En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena o una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina y contesta cual triste señor Se piensa casar que sea feliz de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel es mi amor será su esposa En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo en su pena se te doblarán Se piensa casar que sea feliz de veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel es mi amor será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor ¡Gracias! 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 Gracias.